Es como un grito Desde el fondo del alma Siento que me llama Mi patria, el Perú Te necesito Quiero a todos mis hijos A todos unidos Me grita el Perú La vida diera Si por nuestra bandera Hoy mismo se uniera Norte, centro y sur Si eres peruano Si eres mi hermano Reacciona y comprende No se compra o se vende Nuestro amor al Perú Si eres peruano Si eres peruano Si eres mi hermano Si eres mi hermano Reacciona y comprende No se compra o se vende Nuestro amor al Perú La patria no es un color La patria no es un partido No es un partido La patria es el suelo querido Que te dio vida y calor La patria es como una flor De nuestra tierra bendita Que se muere o se marchita Sin su cariño y sudor La patria es como una flor De nuestra tierra bendita Que se muere o se marchita Sin su cariño y sudor Que son peruanísimas Arriba el Perú Que viva el Perú señores Que son peruanísimas Toma La patria no es un color La patria no es La patria no es un partido La patria es el suelo querido Que te dio vida y calor La patria es como una flor De nuestra tierra bendita Que se muere o se marchita Sin su cariño y sudor La patria es como una flor De nuestra tierra bendita Que se muere o se marchita Sin su cariño y sudor Es como un grito Y es como un grito Desde el fondo del alma Siento que me llama Mi patria el Perú Verónísima ¡Eso!